...participar en la rifa de La Qué Buena Nave, güey. Desde hace muchos años, en todo el mundo existe la tradición de llenar álbumes e intercambiar estampas. Lamentablemente, con el paso del tiempo, los álbumes nos parecen infantiles y aburridos. Ya no juego, ya me aburrí. Sí, tienes razón, siempre es lo mismo. Pero si ya estás arco, eres mayor de edad y tienes 50 pesos, corre a tu puesto de periódicos a comprar el primer álbum para caballeros y junta las 100 estampas de Fabiola Campobanes completamente desnuda. ¡No, no lo hagas, güey! ¡No lo hagas! Dicen que los caballeros no tienen memoria. Pero con mi nuevo álbum de estampitas, te aseguro que me recordarás toda la vida. Te cambio esta por la que sale dominando el balón. Hasta crees. En todo caso, te cambio esa por esta de la estrellita. Y una vez que tengas tu álbum, no te preocupes por el qué dirán, ya que al reverso de cada estampa encontrarás interesantes reportajes de cultura general. Va, ahora. ¿Qué, dónde vas? ¿Al baño? ¿Al ver los reportajes? Diviértete y aprende con el primer álbum para caballeros de Fabiola Campobanes. ¡Ya está a la venta! ¡Ya está a la venta! ¡Ya está a la venta!